Y bueno, el segundo tema obligado es esta, pues a ver, todo pasa en la mañanera y todo pasa porque el presidente, digan lo que digan, el presidente se siente acorralado, el presidente siente que el tiempo se le va, él está queriendo correr para que llegue pronto, no siquiera el 2 de junio, quiere que ya llegue octubre porque quiere soltarle el poder a quien sea e irse a donde tenga que irse. Pero esto que acaba de hacer el presidente es realmente un acto de supremo, yo ya no me atrevo nunca a decir que el presidente es ingenuo, ingenuo no es, es un acto de supremo cinismo y de supremo violentación del Estado de Derecho cuando públicamente en la mañanera del martes sale a decir públicamente. El presidente. El presidente, que él recibía al señor presidente de la corte, ministro Arturo Salívar para operar el sistema judicial y meter mano por aquí, meter mano por aquí, claro, siempre respetando la autonomía. Perdón, señor. Interveníamos de manera respetuosa. De manera respetuosa. O sea, la intervención, ¿sí? Es como decir, violea a la señorita de manera muy respetuosa. A ver, la violación es la violación, señor. Aquí no hay matices. Claro. ¿Verdad? Entonces, es lastimoso ver como un jurisconsulto como es Arturo Saldívar, que traía una carrera muy brillante que lo hizo llegar a presidente de la corte, haya dilapidado de esta forma porque esta declaración presidencial se da precisamente semanas después de que él renuncia anticipadamente a su posición como miembro, ministro de la corte, para irse a la aventura de ir a apoyar a Claudia Sherman y a Morena, ¿sí? Y luego recibir a cambio de eso el desprecio de Morena en aquella foto que será una foto icónica, donde está el barandal en el zócalo, donde está el podio, el templete, donde está Claudia y todos los suyos, y Mario convenciendo a Arturo Saldívar, explicándole por qué él no es recibido ahí arriba en el templete. Lo que decían, un presidente de la corte o expresidente de la corte, recibiendo órdenes de Mario Delgado de irse a formar a otro lado. Imagínate. Rodrigo, ¿qué decimos de esto? A ver, bueno, nada más un paréntesis al tema de la renuncia de Saldívar, pues no solo va a la campaña de Claudia Sherman, sino que le regala al presidente la designación de una posición en el pleno de la Suprema Corte que no le correspondía y que lo usó para colocar a Lenny Abatres, un personaje que ha demostrado ser completamente incompetente en el puesto y que el único mérito que tiene para estar en el máximo tribunal de este país, pues es ser completamente leal a lo que diga la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres. Y me pareció muy lamentable cómo responde Arturo Saldívar al día siguiente de que revela el presidente López Obrador que intervenían respetuosamente en el Poder Judicial, que por cierto, una intervención donde el presidente admite que incluso le hacían saber a jueces de distrito que omitieran fallas en la integración de las carpetas de investigación. Eso es una violación al Código Penal admitida desde el púlpito de la mañanera. ¿Y qué responde Arturo Saldívar? Niega de manera muy sutil lo que dice el presidente diciendo yo jamás presioné, yo jamás le hablé a ningún juez de distrito y el presidente probablemente lo malinterpretaron ustedes, es decir, la culpa no es mía ni es de él, es de ustedes que entendieron mal. A ver, fue absolutamente lamentable la postura de Saldívar, pero veamos los datos de cómo la Fiscalía General de la República ha perdido todos los casos importantes de alto perfil, tanto en instancias finales como en instancias procesales, justo cuando sale Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Abel Barajas, que es el reportero del periódico Reforma para Asuntos Judiciales, da un dato muy bueno, dice, encontramos alrededor de 40 instancias en este sexenio que la Fiscalía ha perdido en casos de alto perfil, tanto de político como de seguridad nacional. El último, el de Lozoya. Y de esas 40, 30 ocurrieron hasta que Saldívar dejó la presidencia de la Corte. O sea, nada más, hasta que Saldívar estaba ahí, eran 10. Así es. Y salió Salívar y 30. Y salió en 30, es decir, ya no hubo esa negociación tras bambalinas. Norma Piña, como bien comentaba el propio presidente López Obrador en la mañanera. Como bien se lamentaba. Hizo valer la autonomía constitucional de los jueces y los procesos comenzaron a tomar su curso. Claro. Alejandro. Intervenir respetuosamente es la frase. Estamos de acuerdo. Porque para aquellos que todavía temen de que qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador y va a destruir las instituciones, a ver, lo ha hecho sistemáticamente mediante esa intervención respetuosa. Y lo hemos visto en todos los niveles. Un instituto, un INE que puede ir un candidato a presidente y decir, multen a Samuel, a ver si te multa el INE. Y no hay ningún caso de ningún tipo, ninguna llamada de atención. Álvaro Maynes diciendo. Álvaro Maynes, es al que me refiero. Entonces, esa destrucción sistemática de las instituciones, el presidente ve la Suprema Corte como esa que le falta. Sí, destruir. Porque él mismo lo dice. Y en su libro, gracias, tiene algunas frases donde dice, he tenido que ser violento. Creo que utiliza esas palabras. He tenido que ser así y a veces a lo mejor se me ha pasado la mano, pero la historia me va a juzgar. Aquí vemos cómo se le está pasando la mano al presidente y cómo una institución como la Suprema Corte de Justicia, al no destruirla todavía, porque él busca todavía cambiar y por medio de una reforma que los jueces sean elegidos y los magistrados lo puede hacer desde la mañanera, dejando en ridículo a un expresidente de la Suprema Corte y diciendo, pues prácticamente nosotros ordenábamos. Alejandro, poniéndole una lápida encima para que ella quede muerto y inerme su cuerpo ahí porque no va a tener ya ningún respeto. Así es. Bueno, pues con Norma Piña no circulamos. Pues claro que no circula. Y bendito que no circule. Y bendito. Es que ese es el tema. Imagínate tú lo que hubiera pasado si tuviéramos una corte sujeta al Poder Ejecutivo. Claro. A ver, el caso más rápido que se me viene a la mente es el caso de la resolución sobre la crisis de gobernabilidad y constitucional que generó Samuel García cuando salió a hacer o intentar ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano y si no hubiera sido por la corte, si hubieran violentado absolutamente el Estado de Derecho aquí en Nueva León. Hubiera puesto a su secretario de gobierno como gobernador. Hubiera puesto a su secretario de gobierno, Javier Navarro, claro. Y estaría a Samuel de candidato y aquí estaría el Estado bien protegido y blindado para los intereses de Samuel y su papá. Hoy todavía casos importantes de gobernabilidad de Nueva León están en la Suprema Corte y dependen del juicio. Entonces, a ver, la intervención respetuosa hoy es en la Suprema Corte, pero la intervención respetuosa puede ser en las elecciones del 2024. A ver, en los tres poderes que existen hoy, el Poder Ejecutivo, perfectamente ganado democráticamente en la elección de 2018, lo ostenta morenista Andrés Manuel López Obrador. Así es. El Congreso, mayoritariamente morenista. Y quieren la mayoría calificada. Y quieren la mayoría calificada. Y la Corte, el Poder Judicial, es el único y último reducto donde pueden frenarse los abusos, hasta el día de hoy. Así es. Si se pasa la famosa legislación en donde se puedan votar los ministros de la Corte y aquellos se conviertan, no en una situación de quién es más capaz, sino quién es más popular y nos vayan a salir con que van a postular para la Corte. ¿Sí? Ramón, ¿se va a convertir esto en una tómbola para todo? A ver, a ver, lo que está pasando con las candidaturas. Así es, ¿ese show vamos a tener? Claro, por supuesto. Pero cuando ya ves el resultado de la tómbola, dices tú, oh casualidad, el hermano del presidente. Pusieron cuatro boletos de Jesús Ramírez. El hijo de Américo Villarreal. A ver, a ver, nomás, yo te digo una cosa. De la lista del 100% de los personajes de la tómbola morenista, el 50% de ellos, esos nombres como Jesús Ramírez, como el hijo de Américo Villarreal, Epic Menibarra, etcétera, son la punta de traviesos que se han dedicado a profanar el Estado de Derecho en este país. ¿Y qué le están regalando? Una escafandra de fuero para que sean intocables el próximo sexenio por si acaso no ganamos la presidencia. Esa parte es muy importante. Si el presidente estuviera tan seguro de que Claudia lleva los 60 puntos que dice y va a 30 o 40 puntos adelante de Xochitl, ¿para qué tiene que sacrificar? Por ejemplo, yo quiero preguntarme, ¿qué va a hacer Jesús Ramírez a partir del 1 de marzo? ¿Quién se va a quedar con las mañaneras? ¿Quién va a ser el jefe de piso? ¿Qué va a pasar con el pigmeño que ya no va a poder salir a defender el mantra y el evangelio de la cuarta transformación? Así es. Híjole, no, no, no. Esto se está poniendo color de hormiga y cada vez más son los reportes que hablan de la incomodidad de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de Morena. Esta semana vimos al menos tres columnas políticas de las más importantes, tanto en el periódico universal como el periódico financiero, donde dicen, Claudia no se encuentra a sí misma y ese war room está en guerra constante. Y lo dijimos aquí, Claudia tiene tiempo ya diciendo, ¿vale realmente la pena o no seguir en esto? Porque aún ganando, Claudia va a perder. Claudia sabe, aquí acuñamos el término, que alguien me explique, ¿estamos en una tiranía? No, lo que se va a inaugurar el próximo sexenio es una titeranía, es una tiranía en interpósito a personas de un títere. Claro. El señor va a seguir gobernando, los hijos van a seguir gobernando, la señora va a dar la cara y la pregunta es, ¿vale ese precio todo lo que está pasando, Claudia? En lo personal, las amenazas a Hartford, la sombra sobre su marido y su pasado, el decirle que si ella solamente va a poder usar o va a poder operar el 30% del gobierno. Lo único que yo esperaría de una gente que puedo presumir que tenga cierta inteligencia como Claudia Sheinbaum, es que diga, me aguanto, pero una vez llegando como los portillos y una vez llegando cuando, como se di yo, rompo con el pasado, ¿sí? Claro. Y que se vaya el señor presidente, ¿dónde está el lugar más bonito, lejano, que pueda irse, que le guste el presidente? Pues no sé si Bolivia, no sé si Venezuela, Cuba está demasiado cerca, pero mandarlo de embajador. Claro, eso ha pasado, como tú lo has documentado, en cada sexenio viene ese rompimiento. No, no en cada sexenio, yo he dicho en dos particularmente, a ver, hay dos sexenios, dos sexenios, en donde el presidente en turno pone contra viento y marea a su brother. En el caso de Echeverría, puso a su amigo desde la juventud, con quien se fue a Chile a dar excursiones y todo, contra viento y marea. O sea, no fue muy a Palencia, no fue, no, fue José de los Portillos. Seguro de que su amigo jamás lo traicionaría. Así es. Pero su amigo desde la campaña vino y pactó a Monterrey, con el grupo Monterrey, el pacto para la producción, y le dijo, ustedes te apóyenme, quítenme a Pablo Emilio Madero, y yo voy a ser, yo no soy Echeverría. Y tan pronto llegó Echeverría a las Islas Sitchi, y el señor de los Portillos. Y el segundo, Cedillo, que no era el brother de Salinas. Sin embargo, dado que asesinaron a Eduardo Colosio, que sí era el brother de Salinas, la emergencia obligó a poner a Cedillo. Y las mismas gentes que hablaron con Cedillo y dijeron, ¿sabes qué? Tienes que romper con el pasado, porque el error de diciembre pesa demasiado y tenemos que culpar ese pasado, porque si no, no vamos a poder gobernar. Y fue el que hizo la última recomposición completa de la Corte. Claro, por supuesto. Entonces, esos dos quiebres son de momentos en que los antecesores jamás ni por aquí les hubiera pasado que los fueran a traicionar. Bueno, hay gente que piensa, Claudia Sheinbaum jamás va a romper con el presidente. Y yo vi un pequeño acto de rebeldía esta semana, donde se filtra en una columna, en el Periódico Universal, que Claudia ya internamente le está diciendo a sus colaboradores más confiables y más cercanos, el presidente me dio el bastón, pero no me dio el mando. Eso ya es un mensaje, es un berrinche y es un acto preventivo de rebeldía de Claudia Sheinbaum. Aquí lo que concluimos es que el presidente a Claudia le entregó el bastón y no entendió Claudia, era el bastón y el mango, el mango del bastón. El bastón sigue siendo del presidente. Hasta nuevo aviso.